Bien, ahora para el pozole, ya tenemos aquí nuestro maíz previamente lavado y descalzado. La incorporamos a nuestra agua, la incorporamos en la pizca de sal, yo ya tengo aquí mi maíz, eh, previamente cocida, este, lo tengo remojado en agua y en mi seco tengo mi salle de pizca con abril, tomillo, cebollín y perejil. De igual manera, colocamos un par de dientes de ajo y un cuarto de cebolla. Bien, una vez que yo retiré mis chiles de fuego ya hidratados, los voy a licuar junto con el ajo y la cebolla. Ahora esto los voy a colar para retirar las partes que queden muy grandes y lo voy a incorporar con mi maíz pozoleiro. Bien, colamos el chile que vamos a hacer. Bien, ya después quitemos nuestra salsa, vamos a seguirla incorporando a nuestro maíz que ya está cocido. Bien, después que yo incorporé mi salsa, vamos a esperar a que hierba. Por último, lo que vamos a incorporar son nuestras setas, nuestros champiñones y los portabelos fileteados. Bien, ahora de nuevo lo dejamos servir, confirmamos el punto de usar y lo retiramos de fuego. Bien, aquí tenemos ya nuestra pozole. Bien, ahora ya tengo mi agua con sal, especias y un poco de nuez moscada hirviendo. Vamos a incorporar poco a poco nuestra poleta. Bien, vamos a incorporar la poleta. Arriba, tengo la mano la poleta. Arriba, tengo la mano movida. Y ya está. Aquí vamos a ir viendo, conforme vamos incorporando, la paleta va a ir desplazando. Una vez que ya es pasado, podemos dejar de incorporar la paleta y la movimos, hasta que se unifique que la movimos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya que tengo mi ponenta lista, voy a proceder a colocarla y expandirla en nuestro recipiente. Y ya está. 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 Bien, por último le vamos a incorporar un poco de aceitunas negras prácticamente fileteadas. Bien, ahora ya que lo tenemos todo incorporado, le retiramos los montes, bien, lo podemos soñar alrededor de 180-150 grados, solo hasta que veamos que el queso quede gratinado. Bien, una vez que ya vi que se iba gratinando el queso en la pizza de polenta, vamos a retirarlo del horno, y vamos a observar como ya se nos gratinó el queso. Bien, aquí tenemos ya nuestra pizza polenta.